¡Aquí están los dueños del suelo! ¡Aquí estoy yo! 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 ¡Aquí estoy yo Dime si no notas cuánto te estoy deseando No quiero contarte lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho con mis labios, con mis dedos Y llegar hasta tu centro Lento, que no tengo ya en tu cuerpo Lento, y cubrirte todo con mis besos Y esta noche quiero amarte Lento, hasta despertar tu amor Yo lento, y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Lento Lento, que no sabora tu cuerpo Lento, y cubrirte todo con mis besos Lento, y cubrirte todo con mis besos Y esta noche, vida, quiero amarte Lento, hasta despertar tu amor Lento, y cubrirte todo con mis besos Y esta noche, vida, quiero amarte Lento, y cubrirte todo con mis besos Y esta noche, vida, quiero amarte Lento, y cubrirte todo con mis besos 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 Y que antes de apagar la luz, ya nada me decías Que a ti el amor se te escapó, que había llegado el día Que ya ni me sentías, que ya ni te dolía Me dejé que perderte, y no sentí el momento que has tenido para siempre Me dejé que perderte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Me dejé que perderte, y cuando regresé, te habías perdido para siempre Y entonces descubrí, que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte amor, me dediqué a perderte ¡Ahí! ¡Ahí! Me dediqué a perderte amor, me dediqué a perderte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces, y cuando regresé, te había perdido para siempre Y quise detenerme, y entonces descubrí, que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte amor, me dediqué a perderte amor, me dediqué a perderte ¡Ah! ¡Ay! 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 Hago intentos de sacarte de mi vida, de curarme las heridas que causó tu creer, adiós. Cada vez me cuesta más esta mentira, de contarle a todo el mundo que no extraño ya tu calor. Hago planes por si alguna vez tú vuelves, si de pronto me extrañaras, si las cosas no van bien, para nadie más quiero vivir la vida, yo te esperaré mil años, voy corriendo a donde estés. Yo vivo, abrazándome lo poco que me queda de tu olvido, caminando en tu silencio estoy perdido, fui buscando entre la gente tu mirada y tú no estás. Yo vivo, con el alma hecha pedazos. Por no verte, con la estúpida, esperanza de tenerte, con el miedo, tanto miedo de saber que no vendrás, que no vendrás. Yo vivo, abrazándome lo poco que me queda de tu olvido, caminando en tu silencio estoy perdido, fui buscando entre la gente tu mirada y tú no estás. Yo vivo, abrazándome lo poco que me queda de tu olvido, caminando en tu silencio estoy perdido, que no vendrás. Sí, que no vendrás. Sí, que no vendrás. Y en tu olvido. Gracias. Y amables, ¿cómo están todos? Lo más importante es que estén ustedes, que son los protagonistas. Nosotros le ponemos la música, la cuota de la alegría y mi voz para todos ustedes, señores. Bienvenidos. Aquí están los dueños del swing. Aquí estoy yo. ¡Qué lindo! ¡Algo de inolvidable! ¡Con razón no me preguntes! Mi corazón me pregunta si acepto lo de tu engaño, pero prefiero mentirle yo, no quiero hacerle daño. Si supieras lo que has hecho, te juro no me perdona, me parece que lo escucho reflotándome tu amor. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mientas, no me preguntes nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mientas, no me preguntes nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mientas, no me preguntes nada. No me preguntes nada. No me obligues que mientas, no me preguntes nada. No me obligues que mientas, no me preguntes nada. No me obligues que mientas, no me obligues que mientas, no me preguntes nada. Hoy tu nombre cuesta pronunciarlo, que antes lo decía todo el tiempo Yo no sé muy bien si te he olvidado, a veces se enredan los recuerdos Y aunque he puesto el corazón en otras manos, no son las tuyas Me cuesta tanto contigo, he salido a la mitad del alma, yo trato de recuperar mi creme Y así vuelvo a caer contigo, es difícil que me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde y me quedé, atando a lo que fuimos una vez Sentimiento puro, dueño del swing Contigo, difícil se me ha hecho amarla, te fuiste demasiado tarde y me quedé Y así vuelvo a caer contigo, es difícil que me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde y me quedé, atando a lo que fuimos una vez Ay, yo viste demasiado tarde, demasiado tarde Mi vida, si vieras a este leño, ay, cómo estás sufriendo Sé que llorarás, mi amor Y no será mi culpa Y digo yo Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa, vas a pagarme todo Y llorarás, pero no soy culpable, culpable es tu dañino amor Llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa Llorarás sin consolarmente, llorarás pero solo es tu culpa Si te pregunto por mí, si te pregunto por mí, si te pregunto por mí Y yo nada diré, ya tengo otro amor que a ti te borró, que a ti te borró Llorarás sin consolarmente, llorarás pero solo es tu culpa Sabes amor, esto que te voy a decir Sonará en tu mente como un martillo Cuando ya no tengas a nadie a quien amar Llorarás, sufrirás, sentirás lo que yo sentí Dolor y decepción, por eso te digo yo No me compadre Llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa Vas a llorar inconsolablemente, vas a llorar pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Continuamos así para todos ustedes aquí en esta noche Compartiendo este acústico, un placer A mi me re encanta poder estar cantando en otros estilos Y poder versionar canciones para que todos ustedes puedan deleitarse aquí en esta noche Señores, dice La conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino Me dijo, vente a mi mesa y yo Le dije, vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Y hasta al alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barrio y le di Como recuerdo mi anillo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me operas Yo volveré Románticamente Románticamente Después Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Su boca pintada del color Más rojo que la sangre mía Y despeinada Despuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Yeah Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así Me haces falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí Esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno A llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Quiero ir junto a ti Quisiera así Decirte que No hay falta amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Quiero ir junto a ti Quisiera así Decirte que No hay falta amor mío No hay falta amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no sabré vivir No hay falta amor mío Todas la defending Crucio aquí DigASH Sí Amate No hay falta amor mío No hay falta amor mío Quiero beber los besos de tu boca como si fueran botas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra hacerlo oscuro por tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien, qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Botaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien Estoy enamorado y qué bien me hace grande Cuando me besas Siento llegar al cielo Me siento que estoy de la mano de Dios Certificando nuestro amor Certificando nuestro amor Porque tu amor Le queda bien a mi amor Sabroso Mi vida como baila Ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Esa es la noche, todos ticinando, y mi negrita se está preparando. Ya viene ella, con su tumbao, con su tatu y su boya de helado. Todos se miran, todos te miran, no te quisieran bailar como ella. Ella es estrella, y bailarina, y a la reina de la noche, mi amiga. Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Ahí, apriétalo. ¡Adiós! No te miran, no te miran, no te miran, no te quisieran bailar como ella. Ella es estrella, y bailarina, y a la reina de la noche, mi amiga. Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ay, cómo se mueve. No te miran, no te miran, no te miran, no te miran. Cuando ella se me miran. Mira cómo baila, mira cómo baila, mira cómo baila. ¡Sabroso! Gracias Muy amables, fuerte el aplauso para esta banda dueños del swing Vino tinto que aturdes mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que no importa si mañana muero Vino tinto que alivia tristezas No le digas a nadie que sufra esta pena por una traición Que mi llanto desborda mi copa así Parece que a nadie le importa mi cariño, mi triste dolor Vino tinto que alivia tristeza Una mancha de una triste borrachera Que quizás mañana al verla sonreiré Y es por eso yo, yo me despido hasta mañana A la misma hora y con la misma pena A la misma hora y con Sí, señores La misma pena Gracias Bueno, ¿cómo la están pasando? Bien Yo también les quiero decir que la paso muy bien Me gusta tanto cantar que en cada canción dejo un pedacito ahí De mi emoción para todos ustedes Seguimos Dice Lo mío sin respeto Se respeta, señores No me comparen No me comparen Y el que amora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le mando flor a la de él A ver si le va a gustar Y el que molesta a mi mujer Yo le molesto a la de él Le chupiro a la de él A ver si le va a gustar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo a quien no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo a quien no se respeta Yo, mi amigo Lo que sea suyo Y lo mío es mío Y se respeta Al mí lo que no es de su dueño Y mi negro es de su negro Cada quien con su pareja Mírame a mí de la de él Cada quien con su pareja Mírame a mí de la de él Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él A ver si le va a gustar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo a quien no se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo a quien no se respeta Vamos, cari, cari Sacó ahora, compadre Vícale Vícale Pa' que sepa, pa' que sepa Música 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 Hoy me siento triste Hoy mi alma ha tratado Y la tristeza de mi compañera No me ha dejado No me abandona Le entregué mi amor Fue yo la amada En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Quizás por temor Y otra vez Dueño de cinco La va a pagar Lo que me ha hecho Esa mujer Tiene que pagarlo La va a pagar Otra vez Y lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no No, no, no Y ahí ¿Por qué lloras así? No, 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 no No me abandona O, no, no, no No me abandona Música Música Porque yo ahora sí, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí, tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí, dijiste que era poco lo que yo te di. Porque yo ahora sí, en el juego del amor yo no fui desleal, tú me estás haciendo trampa, haciéndome tan mal, y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. Amar así, mejor al fin, que de nuestro amor, porque da, porque ahora sí. Música Gracias Muchas gracias Música 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 Lo único que me resta decirle a todos ustedes es, muchísimas pero muchísimas gracias por habernos acompañado en este acústico, en esta noche. Música 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 Con todo lo que significa haber estado aquí Gracias Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Tú vives en mis sueños Y hoy el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La marca del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre Y en mi tapaje La marca Del amor Muchas gracias ¡Chau! 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 ¡Chau!